Hola queridos cantantes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase de canto. Hoy vamos a seguir con lo de la clase pasada, descubriendo cuál es tu tipo de voz, cómo clasificar tu voz. La vez pasada, les recuerdo, y si no lo vieron, vayan a verlo, estuvimos viendo cómo identificar tu rango vocal. Este es uno de los pasos fundamentales para descubrir cuál es tu voz, así que si no lo viste, te recomiendo que lo vayas a ver, acá te dejo el dato. Y también te recomiendo que pases a ver, si no lo viste, el de registros vocales. En orden sería así, primero el de registros vocales y después el de rango vocal, para que hoy sí, con la clase de hoy, puedas terminar de entender e identificar cuál es tu tipo de voz. Hoy entonces toca ver lo último que necesitas saber para saber cuál es tu tipo de voz y cómo clasificarla. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de la tesitura. Antes de arrancar, para los que no me conocen, soy Julieta Gil, cantante y vocal coach, y estoy subiendo un vídeo por semana con una mini clase de canto. Así que ahora que me presenté, vamos a empezar con la clase de canto del día de la fecha. Entonces ahora sí, una vez que sabemos cuáles son los registros vocales y que los resolvimos, abre las puertas justamente a que podamos identificar cuál es nuestro rango vocal, y esto justamente nos permite encontrar cuál es nuestra tesitura. La tesitura es el conjunto de notas y sonidos que se adaptan mejor a tu voz, en donde el cantante siente que canta súper cómodo y donde sentimos que nuestra voz brilla. Teniendo en cuenta esto, tenemos que saber que las voces se clasifican primero según si sos hombre o si sos mujer. En las mujeres se dividen en tres, hablando de líneas generales, y tenemos a los sopranos, que son las que brillan en los agudos, las mezzo-soprano, en los medios y los contralto en los graves. En los hombres también se dividen en tres y tenemos los que brillan en las notas más graves, que son los bajos, en los medios los barítonos y en los agudos los tenores. Entonces les voy a dejar un ejemplo de cada una de estas tesituras. La primera es la soprano. La soprano suele tener una extensión de la 3 a sol 6. Seguimos con la mezzo-soprano. La mezzo suele tener una extensión, un rango vocal de mi 3 a do 6. Y la contralto. Con un rango de do 3 a sol 5. Ahora hablando de hombres, vamos a empezar con el tenor y tenemos el primer ejemplo. Con un rango aproximado de si 2 a mi 5. Seguimos entonces con los barítonos. Y el ejemplo es Con un rango aproximado de sol 2 a 2 5. Y por último tenemos el ejemplo de bajo. muy bien conocido por todos, Barry White. Con un rango de mi 2 a sol 4. Entonces ahora, recordando la clase pasada y recordando que habías marcado tu rango vocal. ¿Te acuerdas de eso? ¿Seguiste viendo las marquitas? Si no, volví a hacer el video, volví a hacer la clase y marca. Y fíjate entonces tu extensión y vamos a ver entonces a cuál extensión se parece más, a cuál rango se parece más de todas las nombradas anteriormente. Este es mi caso y como podrán ver, mi voz claramente encaja en una mezzo soprano. Las notas no tienen que ser exactamente igual, sino que aproximadamente igual. Lo que puede hacer que tenga un poco más, quiere decir que yo estuve trabajando mi voz. Entonces pude extender mi rango vocal. Eso obviamente lo pueden hacer todos ustedes. Pero sí, mi voz brilla y se sienta muy cómoda en las notas más medias. Cuando empezamos a cantar, por supuesto, nuestro rango vocal suele ser muy chico, así que no se preocupen porque obviamente nos falta trabajo vocal, práctica, tal vez clases. Y lleva un tiempo justamente resolver los registros. Una vez que los resolvemos, obviamente nosotros podemos ampliar nuestro rango vocal. Pero no sin antes haber resuelto esto. Y entonces esto hace que se dificulte bastante encontrar cuál es nuestra tesitura. Así que yo te recomiendo siempre que pases primero por resolver los registros vocales, después que encuentres tu rango vocal y una vez así vas a poder sentirte, vas a poder saber que te sentís más cómodo en determinado lugar. Obviamente al principio uno se siente todo el mundo, se siente cómodo, como en las notas graves. No todo el mundo, pero muchos. Y todos van a decir lo mismo, pero justamente porque no tienen resuelto el pasaje hacia la voz de cabeza. Una vez que tengan todo eso resuelto, ahí después hablamos y me dicen exactamente cuál creen que es su tesitura. Atendique y todo esto no quiere decir que si sos tenor o soprano no vas a poder cantar notas graves o que si sos con alto o bajo, no vas a poder cantar notas agudas. Todas las tesituras comprenden notas graves, medianas y agudas. Así que no se enfrasquen con que solamente van a poder cantar una cosa o la otra. Van a poder cantar todas. El tema es dónde va a brillar su voz y dónde se van a sentir cómodos realmente. Todo esto, en dónde, digamos, en dónde brilla tu voz, dónde te sentís más cómodo, cómo es tu tipo de voz, lo va a determinar tu laringe y prende tus cuerdas vocales, el tamaño de tus cuerdas vocales y de tu laringe. Si tenés cuerdas vocales más gruesas y más gorditas, probablemente suenes mejor en las notas más graves o medias. Y si tienden a ser más delgaditas y finitas, probablemente seas más soprano o tenor. Si tenés curiosidad por saber esto, puedes hacerte un estudio de las cuerdas vocales y averiguar de qué tamaño son tus cuerdas vocales. Todo esto te va a servir para conocer mejor tu voz y para elegir mejor las tonalidades de las canciones que quieras cantar. Esto no quiere decir que si sos, por ejemplo, mezzo-soprano, no podés cantar canciones de soprano o alguna que no sea justo de tu tesitura. No, nada que ver, al contrario. Y de hecho, tenés que tener en cuenta toda esta información que estuvimos viendo en estas últimas tres clases para poder elegir tu tonalidad. Entonces, si una canción te queda muy aguda, en el caso de la mezzo con una canción que canta una soprano, podés bajarla teniendo en cuenta ya tus notas del rango vocal. Una vez que vos marcaste tus notas, las que vos podés cantar, entonces vos después vas a saber cuando escuches una canción a ver si esas notas de la canción elegida comprenden el largo de tu rango vocal. Y si se excede, entonces te convendrá bajarla un poco para que la puedas cantar con comodidad y facilidad. Si no, está todo bien y puedes cantarla en el mismo registro. Entonces, para resumir, lo primero que tienes que hacer es empezar a desarrollar tu voz para poder resolver los registros vocales. Una vez que tengas resueltos estos registros, vas a poder descubrir cuál es tu rango vocal. Y una vez que tengas descubierto eso, vas a poder interiorizarte más y saber mejor dónde tu voz va a sonar más cómoda, y dónde va a brillar más. Entonces vas a encontrar tu tesitura. Si tenés problemas con esto de descubrir cuál es tu voz, si te complica resolver los registros, no dudes en pedir ayuda a un profesional. Y si no, ten en cuenta estas tres clases y agárrate tu pianito y empeza a investigar y autodescubrir tu voz. Muy bien, entonces llegamos al final de esta clase. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Y no se olviden de ponerle like si esto fue así. Y dejar en sus comentarios sus impresiones. Si les gusta lo que vean en el canal, les gusta el contenido y les sirve, suscríbanse a mi canal. Y si no quieren perderse ningún video, activen la campanita y van a estar al día con todo. Nos vemos la semana siguiente con la siguiente clase.